En este y en los siguientes vídeos veremos cómo usar el espacio nombres System.net En este vídeo veremos cómo usar las clases WebRequest y WebResponse para acceder a una página web y obtener el contenido de ésta. Una vez hecho esto, podríamos trabajar con ese contenido, almacenarlo o hacer una búsqueda dentro de él. En este ejemplo, lo que hacemos es crear un nuevo WebRequest pasándole como parámetro la división URI a la que queremos acceder. Una vez hecho esto, únicamente tenemos que recuperar la respuesta y una vez que tenemos ese string de respuesta, recuperarlo en formato texto. Si ejecutamos esta aplicación, podremos ver que lo que obtenemos sería exactamente lo mismo que lo que obtiene un navegador de Internet cuando hace una petición a esa página para posteriormente mostrársela al usuario del navegador. Si lo que queremos es realizar una petición de tipo HTTP más específica, podríamos usar la clase HTTP WebRequest, que se construye de una forma similar a la clase WebRequest que vimos anteriormente. Con la diferencia de que esta clase es mucho más específica, podemos especificar más parámetros para configurar ese request que queremos hacer en una determinada URL o una determinada petición de tipo HTTP. En este caso, vemos cómo podremos modificar el useragent y especificar que quien hace la llamada, en este caso, va a ser una Poker PC. Con lo cual, si ese cliente respondiera de distinta manera a un Poker PC y a un PC, podríamos obtener, en este caso, la respuesta específica para el useragent que hemos establecido. En el siguiente vídeo, veremos cómo conectarnos a un FTP y ejecutar comandos a un FTP de una manera muy sencilla en Visual Basic 2005.